En el transcurso de estos meses pasados se han tomado medidas, decisiones de diferentes ministerios y anoche, luego de escuchar las diferentes carteras que estábamos representados, llegamos a un conjunto de medidas que durante este fin de semana vamos a ir afinando, evaluando, para anunciar, si Dios quiere, a principio de semana. Medidas que, vuelvo a reiterar, no son una sola porque es difícil de empatar este partido, ¿no? Si esta diferencia cambia, usted la conoce más que nadie, y da la impresión que va a durar un buen tiempo más. No hay ninguna medida, ninguna, que pueda empatar este partido. Las medidas van a tratar de atenuar los mayores impactos o ayudar a atenuar los mayores impactos, sabiendo también que mucha gente cruza porque realmente tiene posibilidad de acceder a productos a un precio muy inferior. Entonces, vamos a tomar medidas que conocen esta realidad, pero que buscan atenuar ese impacto. Algunas se tomaron en un pasado, algunos más lejanos, otros más recientes, referidas al combustible, por ejemplo. Estamos evaluando ese tipo de... Vamos a tomar medidas directamente vinculadas a frontera, que es otra característica del paquete de medidas. Es decir, no van a ser medidas genéricas, sino medidas que van a tener foco en esta faja del Uruguay, de esta ribera del río, del litoral. ¿Van a dar medidas tributarias con la reunión del ministro? ¿Cómo? ¿Medidas tributarias con la reunión del ministro? Medidas económicas, sí, y tributarias también. ¡Gracias!